La Flor, donde hoy pues José de Jesús Castillo ha solicitado las cámaras de Libervisión TV para dar a conocer pues algunos productos que él tiene a la venta por acá. Don Joche, un gusto saludarle. Gracias, gracias igualmente amigo. Aquí estamos siempre en acción con el Olimpio. Don Joche, me comentaba extracámaras que usted pues tiene a la venta unos adredones y también tiene a la venta lo que es unos cojines. Si nos puede detallar cuáles serían los precios y los diferentes colores que tiene. Claro, verdad, reiterando que este producto solamente son para la gente que sea olimpista, don Joche. Así es, así es amigo, solo las personas que les gusta el Olimpio son las que pueden comprarme este negocio de cámaras del Olimpio y las sobrefundas. Entonces tenemos a la venta también. Si hay algún amigo que quiera la talla también se la podemos vender. Y así le vamos a solicitar al hijo mío que me mande más productos del Olimpio. Ahorita solo tengo las cámaras nada más y las sobrefundas. Y después vamos a ir trayendo poco a poco más. Don Joche, ¿cuál sería el precio de este kit que usted está vendiendo? Bueno, estamos hablando de un adredón, ¿verdad? Y también de dos sobrefundas. ¿Cuál sería el precio de este kit, don Joche? Walter me las mandó a mil lempiras cada cubrecolchón y las dos sobrefundas. El fuego completo a mil lempiras. Bien, pues mire, ahí están para los amantes del Olimpio. Pues déjeme decirles que don Joche ya tiene la venta lo que es juegos de adredones y también de sobrefundas, ¿verdad? Viene el kit completo de dos sobrefundas y dos, perdón, y un adredón, ¿verdad? También tiene la venta toallas del Olimpio, que en breve estaremos mostrándoles imágenes. También, pues, si usted desea una bandera del Olimpio, don Joche, pues, la trae aquí, ¿verdad? Aquí el barrio La Flor, pues, también, pues, él, si usted tiene, está interesado, ¿verdad? Está ahí en algún, en algún, este, por decirlo así, una toalla, una camisa, una gorra, un sombrero. Don Joche, pues, él, él tiene un hijo allá por San Pedro Sula, que él solo es de que lo llame. Y, pues, automáticamente él estaría mandando estos productos, ¿verdad? Así que, apoyémoslo nuestro, señoras y señores, apoyémoslo nuestro aquí en La Libertad de Comayagua, mire. Aquí estamos con el mero cacique de Olimpia, don Joche, José de Jesús Castillo, ¿verdad? El mero, mero José de Jesús Castillo, el mero olimpista de corazón. ¿Algún mensaje que le quiera decir a todos aquellos olimpistas, don Joche, que, porque sabemos de que hay olimpistas, de que dicen, yo, yo soy olimpista, pero ya el día de mañana, de que el, de que el equipo ya pierde un partido, ya, pues, dicen, no, ya el Olimpia, ya, ya el Olimpia ya valió madre, dicen algunos por ahí, ¿verdad, don Joche? ¿Qué le puede decir a esta gente, don Joche? No, que sean, que sean más, más olimpistas de corazón, que quieran al equipo de corazón, no importa si pierde, estamos dentro de la lógica, que puede ganar, puede perder, puede empatar, en todo eso es normal, pero no le gusta a uno que el equipo pierda de lógica que no le gusta, pero somos, el fútbol es así. Puede hacer, de que puedan perder. Entonces, estemos conscientes de eso y se acabó. Somos olimpistas y punto. Ahí está, mire, ahí está, pues, el mensaje de don José, de Jesús Castillo, mire, uno de los caciques de aquí de la Libertad, pues, es full olimpista de corazón. Él me estaba comentando, extracámara, que desde niño, pues, él le llamó la atención, pues, el logo de la Olimpia, mire, ahí está, pues, don Joche Castillo, uno de los caciques de aquí de la Libertad, mire, está ubicado aquí en el barrio La Flor, mire, una cuadra abajo de, de, el centro salud. Mira, ahí puede encontrar usted a don Joche Castillo. Don Joche, algún número de teléfono que le quiera brindar a la, a la población para que, para que lo puedan llamar y puedan, pues, eh, pedirle, quizá algún, eh, algún, eh, este, adredón, o una toalla, una gorra, un sombrero. No, eh, tengo que irle a traer el teléfono. Bueno, por los momentos, pues, Don Joche, eh, eh, no tiene el número en mano, pero igual ahí, ahí estaremos dándole a conocer el número de teléfono, ¿verdad?, para que ustedes, pues, para que aquellos amantes de la Olimpia, pues, puedan llamarlo a él y puedan, pues, eh, pedirle, ¿verdad?, algún, alguno de estos productos de la Olimpia, ¿verdad?, ya sea, pues, eh, un kit de, 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 de adredón, ¿verdad?, ¿verdad?, eh, junto con la sobrefunda, pues, también, eh, banderas de la Olimpia, gorras, eh, toallas, eh, camisas, chumpas, bueno, etcétera, ¿verdad?, don Joche, pues, ahí solo es de que lo llamen a él y, y de inmediato, de inmediato, él estaría trayendo todos estos productos para que usted, pues, luzca estos detalles de la Olimpia, ¿verdad? Con este, eh, pequeño, pues, eh, reporte, continuamos a estudio principal de Libervisión TV, algo que me decían, ¿no, Joche? Mire, mire, que quiero hacerle una invitación voluntaria a todo aquel que sea olimpista y que no sea olimpista de los mototaxis, que, que cuando yo me muera, que no está muy largo el, 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 el chance que me está dando nuestro señor, eh, que, que me, que me, que vengan y me acompañen en el entierro, cada quien le voy a regalar una bandera a cada mototaxi y a cada moto de dos llantas, le voy a regalar una moto, una, una bandera para que la lleven en arbolando cuando vayan al entierro, los invito a todos, a mototaxis y a motos, a motos de dos llantas. Bien, bien, mire, ahí está, pues, la petición de, de José de Jesús Castillo, esta es la, la petición a mí me conmueve, ¿verdad? de, eh, esta petición que, de, que está haciendo José de Jesús Castillo a todo el rubro de los mototaxis, pues, eh, es una de las peticiones de que él anhela, ¿verdad? que el día que él se muera, pues, eh, el día que él se muera, pues, eh, que todo este rubro de los mototaxis, incluyendo, eh, dueños de motos, pues, que lo acompañen aquí al, a, me da cosa decirlo, ¿verdad? al, al, al velatorio de él, ¿verdad? Pero, esa es la petición de don José de Jesús Castillo, ¿verdad? que ese día, pues, que todo el rubro de los mototaxis lo acompañen y, y también, pues, él, le estaría, pues, dando un obsequio, ¿verdad? a todo este, este rubro, una bandera, me estaba comentando él. gracias